Pido usted permiso para iniciar este desfile. Rafael Arnaz, estadio campeón provincial y nacionalista, que fortalece la convivencia del 25. El sustituto estuvo hábilmente alistado por el 70 pedagogos de acto en la participación de 300 grados en la zona global y estadounidense. A ver, el destacado pedagogos, el que nos preparó el crecimiento del 25 de julio a lo largo del ancho de los 10.40 del mismo año. ¡No! ¡Sentro! ¡Tampón! ¡Cixto que va a tener un disciplinario salto para la competencia nacional! ¡Aquí está el gol Efe Glebe! ¡Alguna, que pasa marcial! ¡Con el baso Estudiar! ¡Gracias! ¡Porque! ¡Porque Miguel Pereira! ¡Enseño a la desfile y el final! ¡Aquí está el voto de esta tarde! 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 ¡Aquí está el voto de esta tarde!